¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 782MX en un capítulo más de Uncharted Y bueno, cuidadito aquí porque es peligroso esta parte y la verdad es que no sé cuándo hay que saltar No, no saltes, no saltes, no saltes Creo que solamente hay que bajar, no hay que saltar Vale, pues ahí ya me estaba cayendo otra vez, eh Creo que no hay que saltar, eh No voy a saltar, a ver qué pasa Venga chaval, y aquí sí hay que saltar, obviamente Uy, uy, uy Me están disparando ya desde ahí Venga Esta parte, la verdad es que se me hace increíble chicos Increíble de verdad Venga Vuela Ok Hay que ir rápido, ¿no? Por acá No, tío Vale, otro intento Otro intento Vamos chicos, no podemos perder tanto aquí, eh Es que, bueno, el control El control con el joystick se me hace dificilísimo, eh Se me hace muy difícil Aparte que esto lo tienes que hacer rápido porque Me imagino que esa camioneta se cae, ¿verdad? Sí Guau, chaval Les juro que traté de hacerlo lo más rápido que pude Vale Eh Ok Venga Está peligrosa esta parte, eh Es de las más peligrosas Vale Venga Me voy a cubrir aquí Me voy a cubrir aquí Venga Uno muerto Vamos Uy, es que Soy malo aquí Venga Está muerto, ¿verdad? Ok Pasamos para acá Cuidadito, cuidadito Porque aquí todavía está peligroso Bien Ok Supongo que Aquí ya no muero, ¿verdad? Claro que no Y esta zona Esta zona es la principal Sí, parece que sí, eh ¿Cómo llegan ellos allá? O sea, yo entiendo que Drake es un parkuriano ¿No? Y... Pero ellos En estas cajas Ajá, sí Perdón, iba a decir En estas cajas Hay munición Y... No me salió No me salió Ok Perfecto Bien Entonces Es para acá Perfecto Pero ya saben Me gusta investigar un poquito todo Por lo de los tesoros Ok Pues por aquí no se ve nada Hay que ir por ahí Vale, pero Acá abajo Pareciera Yo diría que Mira, 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 mira Vasija Inca de plata Inca Estamos en Perú, ¿no? Entonces Yo creo que ya de este lado Ya no hay Me voy Pero esta zona se me hace Súper bonita La verdad es Es muy bonito esto Venga Hay que subir Uy, uy, uy Vaya Tengo muy poco control Sobre el joystick ¿Eh? En esas zonas Eh... Vale ¿Y aquí qué? Ya no me voy a... Vale, pues aquí me voy a aventar Todo el juego, chicos Porque estas zonas Son especialmente Las que a mí se me complican Bastante, ¿eh? Vale, sube Ahí está Vale, perfecto Y eso porque lo hacen automático Porque De verdad, créanme que Si no lo hicieran automático Me hubiera tardado ahí Tres días Ok, aquí hay que subir Sí o sí Y luego para acá Mira, ahí está el avión Ya Muy bien Cinemática Ok, el avión Vaya Mucha gente aquí, ¿eh? Esto puede ser bastante peligroso Si no lo llevo con calma ¿Vale? Ok, voy a bajar Tratando de que no me vean A ver si los puedo sorprender ¿Vale? Vale, mira Ahí hay mucha gente Pero no sé qué tan... A ver Venga, por lo menos aún no me cargué, ¿no? El de metralleta Siempre Siempre va a ser el más peligroso Vale, con que le dé tres Soy malo, ya saben, ¿eh? Uy, 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 uy ¿Quién me está...? Hay uno por ahí que me está disparando Con no sé qué Es que no sé cuál sea Vale ¿Le voy a disparar a ese de hasta allá? No No le doy No le doy Ok, vale Venga Uno menos Ya saben No, ahí no Ahí no Ese ya estaba muerto Chaval Uy, 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 uy Me mata, me mata, me mata, me mata Ese es el de allá El que me está haciendo tanto daño, ¿eh? Ok, pero yo quiero matar a este ya Vamos ¿Dónde está la granada? No sé Ok, me voy a acercar Porque seguramente A este tipo no lo puedo matar A menos de que me acerque Uy Vale, perfecto Vamos, asómate Uy Nah Vale, pues no sé ¿Cómo termina siempre? Ah, mira, mira, mira Hola, 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 hola Este, este Vale, soy malo Y lo sé, pero es que ¿Qué hago? Vale Vale Voy a juntar un poquito de armas Sé que me tardo muchísimo Pero, bueno, espero que me entiendan La verdad Uy, aquí hay armas Debe de venir más gente, ¿verdad? Sí o sí debe de venir más gente Pero no sé de dónde Yo recolecto cositas Vale Uy, 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 uy Ese tiene, ese tiene escopeta Ese tiene escopeta Y lo peta Vale Me enfrento a ese Vale, perfecto Vale, perfecto Eh, ya, ¿verdad? Creo que sí No la voy a agarrar No la voy a agarrar Voy a buscar por aquí Cositas Esa música fue de como Pues ya terminó Ya te puedo decir, mira Aquí hay Solo una Bueno, me vale Ya está, ¿no? Aquí hay otra arma Ya está lleno Bueno, pues yo creo que Tendría que subir entonces, ¿no es así? Así es Vamos, chicos Estaba viendo Es largo el juego Creo que es largo, pero Pues no sé A ver cuántos capítulos Nos salen de esto ¿Sale? Ahí está el mapa, mira Vamos Vale, pensé que se Pensé que se le iba, ¿eh? Ya saben Clásico de las películas Oh, oh Ah, el paracaídas El paracaídas de la chica Vale, vienen más Los veo, los estoy viendo allá Me escondo aquí, ¿eh? Ahí está Toma ya Toma Uy Y el otro me lo escondo, ¿eh? Al otro me lo escondo Porque si no, me mata Bien, lo veo, lo veo Sí voy a asomar la cabeza Pero para darte a ti En la cabeza Ahí viene otro Y otro más Me cago en Este me rodea, ¿no? Bien, el que me preocupa Es el El de la metralleta, ¿eh? Que se cubrió el solo Uy Ese es el que me preocupa Este Hola, chaval Qué buena esa No, está de este lado Sí, ya veremos Quién está muerto Venga Ahí viene otro Otro Dos más Venga ¿Qué? A este le doy, ¿eh? A este le doy, pero No ¿Dónde está el otro? Allá está Venga ¿Otro más? Ah No ¿A qué? ¿Qué haces? Uy ¿Pero qué voy a estar rodeado? Si nada más son dos, tío ¡Uy! Vale Creo que es el último este, ¿no? Vamos Creo que era el último Porque La música, miren La música Ok Me llevo el acá Ah, no lo he ni usado El acá Pues Perfecto Hola, chaval ¿Otro más? A ver Hay muchos acá Entonces Les digo que tengo Un pésimo control Sobre esta cosa Pésimo, pésimo Hola ¿Y eso cómo sucedió? Vale Otro más Estos traen escopeta Vale Uno menos Uy, uy, uy Bien Bien Muerto Vamos Y quedaría uno, ¿no? Que está atrás de ahí Ven acá Ven acá Toma ya No quiero ese No quiero esa arma Pero Pero acá hay muchísima A ver No sé qué era eso Ahora sí Me acepta Las de la K Vale Pues vaya tiroteo Aquí, ¿no? ¿Dónde están las armas? Ok Aquí veo más Debería de haber más aquí Aquí mate a varios Pero bueno A ver Ya no veo por acá Ok Pues creo que es todo, ¿no? Creo que es todo Yo vengo de allá Pero estos tipos Venían de acá Vale, mira Esto Perfecto No, estos no Estos no Me los quiero llevar Ya no tengo espacio ¿Vale? Ya no tengo espacio Bien Venían de aquí Venían de aquí Chaval ¡Holo! ¡Oh! ¡Holo! Sí Por aquí estaba Tío ¡Wow, chaval! Mira nada más esto A ver Miniatura aquí, ¿eh? Sí o sí Con el arbolito Bueno Así Yo creo que así está bien, ¿no? El atardecer Increíble Vale Miniatura ¿Y esto me vuelve a dar a mí? No lo sé Brinco Por si las dudas Aguántale ¡Wow, chaval! Qué increíble El sonido También La verdad Me encanta Eso Uy, chaval ¿Y esto? Bien Según yo Ah, vaya salto ¿No? Vaya salto Que pegó este tipo Ya les digo yo Que aquí O sea Yo A pesar de que No me considero Uy Para nada Torpe Lento En movimientos Bueno Yo Ah, no Que no es por aquí Creo que debería De bajar, ¿verdad? Sí Vale Les decía Aunque no me considero Torpe En cuanto a movimientos ¿A dónde vas a...? ¿A dónde vas a...? Claro Claro No sabía A dónde iba a moverme De verdad Que no sé A dónde A dónde hay que ir Mejor miro ¿Hacia dónde voy? Sí Lo siento Chicos No No entiendo No entiendo Esta parte Me voy a cagar En todo, ¿eh? Las lianas Por aquí No Pues no Es que todo va bien Hasta aquí Ya lo vi Pero Pero no me hace Pero no me hace El movimiento Ah, claro Que... Vaya Es que soy tonto Lo siento mucho, ¿eh? De verdad Esas cosas Yo... La verdad es que... Pues sí que me equivoco Con esas cosas Mira, aquí hay un... Hola Vale Me voy a agachar ¿Vale? Y... Ese está en alto Ese debería de matarlo Más rápido, ¿no? Vamos a tratarle De darle un headshot Aunque no creo que me dé tiempo, ¿eh? Porque este tipo de la izquierda Ya volteó ahora Este Vale Está muerto Ese tipo Venga Ok Sí, sí, sí Aquí está El tío este Uh, cuidado 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 No Vale No Increíble No puedo Vamos Ya nada más Falta este Vamos A volar, tío A volar Bien Música Uy, 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 uy Aquí me mato, ¿eh? Vienen más Pero hay que tener cuidado Ahí está Ahí está Uy, uy, uy No, 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 no Déjenme ir, déjenme ir Cuidado, cuidado Con Ahí está Vamos Vamos Ah, me cago en todo Lo que me cuesta, ¿eh? Cállate No tienes a nadie ya Ok Este es un mosquete normal Voy a full con estas Bien Imagino que vienen más Porque la música no No se ha relajado ¿Verdad? Sí, ahí vienen más Los veo además Uy, cuidado Esos Tipos Oh Vale, 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 vale Cúbrete Vale Yo diría que primero al de allá Pero ya se escondió Vamos Uno muerto Uy, no Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Tres Ya veremos Quién muere Vienen más Vienen más Vienen más Increíble Uy, en la cara Toma En el pene Vaya Creo que ya está Creo que ya está Pero Pues nada, chicos Que hasta aquí Hasta aquí llego yo Con el capítulo Hasta aquí llego yo Con el capítulo Una M79 Pero Yo la cambio No, es que nada más Tiene tres Bueno Ok Pues nada Aquí me despido ¿Vale? Con la música y todo Lo dejo aquí Un saludo Pórtense bien Y adiós Y adiós